Hola, espero que estén bien Y estoy riendo porque se me abrió el motor ahorita Hola Hoy como pueden ver en el título voy a estar haciéndoles un videito de un tag Y el tag se llama Conóceme Y una amiguita mía bella y preciosa que se llama Grendali Mirta Gior Y voy a dejar el canal de ella abajo para que la visiten Ella es hermosa, que bella y es preciosa Y tiene un carisma y una energía bella Así que vayan abajo a mí Vayan al canal de ella que les va a encantar So, la mayoría, algunas de las preguntas ya ustedes las saben de mí Pero lo quería hacer porque había otras preguntas que yo no las había contestado Entonces pues nada, como yo les dije que lo iba a hacer pues lo estoy haciendo ahora So, voy a comenzar con el tag La primera dice como yo me llamo Yo me llamo Bianca Charlotte, para las que no lo sepan Que hay muchas chicas que se están suscribiendo y estoy bien contenta Para las nuevas yo me llamo Bianca Charlotte Lo puedes decir como tú quieras Ok La segunda es cuál es mi edad y muchas ya lo saben Pero para las nuevas o no sé Este, yo tengo 19 años La tercera, ¿de dónde eres? Yo soy de Puerto Rico Ok Se me anota por el acento y la mancha de plata Ok La cuatro dice Tengo, estoy mirando para acá porque tengo las preguntas acá en la laptop Este, la otra dice Oh, me voy a decir hello Ok Ah, la cuatro ¿Tienes alguna mascota? No tengo mascotas y no me gustan los animales O sea, me gustan los animales así como que los perritos bebecitos Las cosas bebecitas, sí me gustan Pero después cuando crecen no me gustan porque se ponen grandes y muerden Y, oh, no, no, no Tengo varias experiencias con los animales así que cuando son bebés sí Cuando no, you know Por eso no tengo, este, mascotas A mi mamá tampoco le gustan las mascotas Siempre nos criaron con pescaditos ¿Qué? So, no tengo mascotas La cinco dice ¿Cuándo cumples año? Yo cumplo año el 3 de noviembre So, ya saben Este La seis dice ¿A qué te dedicas? Yo soy estudiante full time Ahora mismo estoy en mis vacaciones Y estoy disfrutando ahora porque después viene el mambo So, sí, pero soy estudiante full time La siete ¿Por qué empezaste a grabar videos en YouTube? Muchas lo saben Pero para las nuevas Porque yo decidí grabar videos en YouTube Porque yo veía como un boom De muchachas latinas y puertorriqueñas Que empezaron a hacer este videito Y yo me motivé porque me sentí como que inspirada Y como que tenía todas las ganas de hacerlo Y yo dije, ahí pensé Me voy pensío a grabar el video Y de verdad me gusta mucho Este es mi hobby Yo tengo muchos hobbies Pero este es parte de Y es parte de Se ha convertido parte de mi vida So, me encanta Me fascina Las invito a todas a que hagan videitos Yo soy bien stalker Y yo digo Ay, viste, viste Vamos a hacer videitos Vente a grabar A mis hermanos Yo las gestoqué un montón Como que viste Vamos a hacer videitos Y ella no quiere eso Pero a las chicas Yo las siempre, siempre, siempre Les digo Venga, vamos a hacer videos Este Hagan su canal Hablan su canal Este Y muchas como que le da miedo Y yo lo entiendo perfectamente Porque yo también estaba con ese miedito Pero es al principio Este Realmente para hacer videos Uno tiene Que Yo creo que La base Es como que Yo creo que Estar seguro de uno mismo Y Y olvidarse De lo que piensa la gente Después que tú Estés seguro de ti mismo Y olvidarte de lo que piensa la gente Pues Tú puedes hacer Todo lo que tú quieras en la vida Y para hacer videitos Eso está Incluido So Sí Así que las invito a todas A que hagan videitos Y si hacen videitos Me envían los canales Por un mensaje Para que Yo me suscriba ¿Ok? Ok Pues la otra dice La 8 ¿Cuáles son tus hobbies? Bueno Acabo de decir uno Hacer videitos Este Ustedes saben que me gusta mucho cantar Me gusta mucho Yo de todo un poco Yo ya les he dicho mucho Algunos específicos Pero sí Hacer videos de YouTube Me gusta cantar Me gusta estar en familia Me gusta pasear Con mis amistades Que las extraño mucho Porque yo tengo amistades Por aquí Por allá Como que De la high school La de mi universidad Y como somos De distintas áreas De la isla Pues se me hace difícil Todos reunirnos A una vez En un momento Pero sí Somos amistades Los quiero mucho Me gusta mucho salir Con mis amistades Y no sé Pasarlo bien chilling La próxima La próxima es ¿Cuál es tu programa favorito? La nueve es la esa Mi programa favorito De televisión Bueno Yo no veo tanto televisión Cuando estoy en la universidad Yo no veo televisión De que no veo nada Vi nuestra belleza latina El semestre pasado Por internet Este Y a veces me la perdía Porque no podía verla Porque Las cosas De la universidad O cosas así Este Pero Yo no veo casi internet A mí Televisión Pero cuando veo televisión Y los programas Que me gustan De televisión Yo sé que a muchos No les va a gustar Pero me gustan mucho Bueno A mí me gustan mucho Los programas Que dan en E En el canal E En Bravo TV Me gustan mucho Las Housewives Aunque No me gustan Las Housewives Que en sí Yo pienso Que son un poquito Locas I don't know Pero me Como que No sé Como que una vez Y una vez Y una vez Wow What the heck Hello Pero nada Me divierten Me gusta ver Keeping up with the Kardashian Yo sé que No a todas les gusta Pero me gusta No sé Y me encanta La personalidad De Chloe Ella está bonita Y no sé Me entretiene Este No es que Oh my god Me muero Por esos canales Pero no sé Cuando estoy cambiando Los canales Pues los dejo La mayoría En el canal Bravo TV En E Y El canal de TLC De Los canales Así como que Los programas Perdón De De familia Como que Cuando van a ser Un bebé O cuando alguien Se va a casar Esos programas A mí me encantan Eso sí que me encantan Yo siempre los estoy viendo Me encantan Me fascina Este La DT Dice Tiendas de ropa Favoritas Ah Preferidas Perdón Este Yo no tengo Una tienda preferida O sea Solamente Pero Pero Nada En Puerto Rico Aquí Pues yo quisiera Que hubieran Otras tiendas ¿Verdad? Como Ish Ish Pero nada Me gusta La más que yo compro Es en Forever 21 La próxima Dice Flat O tacones A mí me gusta Yo prefiero A mí me gustan las plataformas Pero también me canso Estoy media batata So Prefiero flats Porque para la universidad Yo no voy en tacos Ni loca Este Yo siempre estoy en flats La próxima Es Marca preferida De maquillaje Bueno Yo No soy fanática De una marca En específico Pero Si compro muchas cosas Porque me gusta De L'Oreal Tengo muchas cosas De L'Oreal Me gusta mucho Me han salido buenas Nunca me he quejado Con ninguna De una de las cosas De L'Oreal Me gusta L'Oreal Si tuviera que elegir una Diría L'Oreal La 13 dice Comida preferida Bueno Oh my god Es que yo soy bien Tiki Miki Pero O sea Cositas así Como que A mí me encanta El pollo a la naranja Oh my god So good Sabe tan rico Me encanta el pollo a la naranja Pero tiene que ser pechuga Si no es pechuga No me gusta Pollo a la naranja Me encanta Me fascina Me lo puedo comer todos los días Otra comida que me puedo comer Todos los días Y no me canso La ensalada Caesar I don't know Yo no sé que tienen En la ensalada Caesar No me gustan las otras Esa Que sabe tan rica No sé Me gusta mucho Me la como todos los días De hecho De almuerzo y de comida Hoy me comí En la ensalada Caesar Así que imagínense Mi fanatismo Pero se engorda también No se crean Pero en la parante Y Me encanta De que me lo puedo comer Hasta solo Me encanta el aguacate Oh my god Me fascina el aguacate Yo puedo comer aguacate Solo Me fascina Y engorda Ay mi Dios Pero me encanta el aguacate El aguacate Ay Que rico Para esta época Es que viene El aguacate So me encanta el aguacate No lo puedo comer solo Imagínense So si Eh Ok La próxima dice Canales preferidos en Youtube Bueno A mi muy Oh my god Yo soy fanática de Youtube Yo veo más Youtube que televisión Pero Si tuviera que decir Me gusta muchísimo Yo soy fanática número uno De Nicole Guerrero Guerrero Algo así Ella es bella Porque es que a mi me encanta Que es tan expresiva Y es súper natural A mi me encanta eso Me gusta ver la persona De la gente Reflejada en los videos Y a mi me encanta ella Por eso La amo De verdad Me encanta Este Me encanta Me encanta mucho Mi glamorasi Glamorasi Whatever I don't know Me gusta mucho Ella es bien Ella es bien delicada Es bien fina Me gusta mucho Una que se llama Nikki Secret Algo así Ella es de Inglaterra Yo creo que sí Y ella es como que bien edgy Me encanta Es bella O sea Yo todos los canales que veo No necesariamente Son mi estilo Pero me gustan Por su personalidad Por su Forma de ser Por su expresividad Me gustan mucho Me gustan Yo tengo un montón De Yo las tengo en la lista Me encantan las Latinas En sí Me encanta Es que me gusta Porque todas tenemos Como con Algo diferente Y único Y no sé Me encantan todas las latinas Así que veo un montón De videos de latinas Todas las chicas Eh Y tengo muchos canales De verdad Si me pongo a nombrar Terminamos mañana Pero sí Me encanta YouTube En sí me encanta Me encanta Porque es un foro de expresión Y a mí todo lo que es un foro de expresión I'm all for it So Me encanta Este Quince ¿Qué nos puede faltar en tu bolsa? Mis llaves Mis llaves Sí Eh Dieciséis ¿Eres muy fiestera? Pues fíjate Yo No soy muy fiestera Salgo Me gusta salir Me gusta con mis amistades Pero soy más de mi casa Que fiestera Pero sí salgo Me gusta salir Pero Y me gusta bailar Y toda la cosa Pero Yo soy como que más de mi casa Pero Como quiera salgo Porque soy joven Pero así como que fiestera De que todas las semanas Para arriba y para abajo Así como que De fiesta Literalmente No No soy así Pero me gusta salir Sí Pero sí soy de mi casa Ok La otra es Ah Aquí estoy mirando el tiempo La otra es ¿Cuáles son tus metas? Bueno Mis metas Mi primer Y última meta En la vida Es cumplir el propósito Por el cual Dios me envió A esta tierra ¿Verdad? Porque es que Si no cumplo eso Va a que vine Y no So Sí Yo Quiero dar lo mejor de mí Cada día de mi vida No soy perfecta Tengo un montón De defectos Todos los días Oro para poder Corregirlos Y ser un poquito mejor Para agradarle a Dios En mis acciones En mi vocabulario Que está fuerte En mi pensamiento Y en todo lo que soy ¿Verdad? Ser un poco Cada día mejor Y dar lo mejor de mí Ser un ser integral ¿Verdad? Para esta sociedad Y eso es lo que Quiero Esa es mi meta Cumplir el propósito Por el cual Dios me ha creado Y las quiero muchísimo Y Tengo que borrar espacio Porque les quiero decir algo Y tengo 25 segundos 24 segundos Oh my god 23 Vengo ahora Voy a borrar espacio Y vuelvo Ok So Los que ¿Por dónde yo iba? Ah ya terminé las preguntas Sí Pues ya esas son todas mis preguntas Espero que les haya gustado el tag Aunque yo sé que muchas de ustedes Ya saben Muchas de esas cosas mías Pero como Hay muchas nuevas Y yo les dije a Glendita Que le iba a hacer tag Pues lo decidí así So las taggeo a todas Y espero que lo hagan Y me dejan un video de respuestas Que quiero ver esas preguntas Este Y Ah Les quería decir Que ahora Yo lo escribí en Facebook Ya Y escribí en mi blog Como tal Que si no estás Como que suscrita Muy bien Dice mi blog Te lo voy a dejar en la parte de abajo Para que Que te suscribas Eh Les iba a decir Oh Sí Que Este De ahora en adelante Todos los viernes Voy a tener un video Este Nuevo Y es que voy a comenzar Un nuevo segmento Que se llama TMI Viernes Y Para las que No sepan que es TMI TMI Son las siglas Para la palabra Too much information Y como ustedes saben Que yo tengo en Spanglish Así como que bien Hello Pues si no puedes con el amigo Únete a él Como digo yo Pero in a good way Este Decidí hacer este segmento Donde todos los viernes Voy a tener un video Este Contestando todas las preguntas Que ustedes me dejan Y Hablando de los temas Que ustedes quieran Este Me los pueden dejar aquí En los videos En Facebook Por mensaje privado O en mi blog Que yo los voy a tener En toda una lista Y los voy a discutir Todos los viernes Y por eso es que Decidí hacer este segmento Porque Muchas de ustedes Me dejan muchas preguntas Entonces Como yo hablo tanto En los videos Me voy por la tangente Y sigo hablando Como una cagatúa Y pues yo decía Mira voy a hacer un segmento Como que todos los viernes Dejarle un video Con esas preguntas Y esos temas Que a ustedes Tanto les gusta So Si tienes alguna pregunta O algún tema Que tú quieres que yo hable Lo puedes dejar En la parte de abajo Que yo con mucho gusto Lo voy a anotar Este Voy a tener una listita Ya tengo varias Este So Un montón Un montón Gracias a las chicas Nuevas Por suscribirse Aquí estoy a la orden Cualquier cosita Me la dejan saber Las viejas Las amo Las adoro A las nuevas También Y nada Cualquier petición Cualquier sugerencia Cualquier cosa Me la dejan en la parte de abajo Un besote Así Las veo Chao Hola Espero que estén bien Y ahí como pueden ver En el título Voy a estar Oh Mis botones Ay Esto Ay Los botones Que 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 Y 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 Este es Parte del Blooper ¿Qué? ¿Me pasan unas cosas? Ay Dios mío Esta verdad Este Baby hair Me molesta I always have La primera Como ustedes saben Bueno Como ustedes saben Es el último Yo 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 ¡Suscríbete!